Las mujeres que salimos del maltrato, salimos o cuando ya nos va a matar o cuando nos ha destrozado emocionalmente tanto que no le hace ni falta, no queremos matar solas. ¿Cómo vas a creer que la persona de la que te has enamorado es un monstruo? Es muy difícil, pero cuando esa venda se cae y ves de lo que es capaz y ves en lo que te ha convertido, eres un papel en blanco, eres nada. Es que todas las preguntas que me hago, la respuesta es la misma. Que la culpa era mía. Y entonces empecé a plantearme qué sociedad nos está educando.